Hola, ¿cómo están? Les saluda mi Zula Muñoz. Bienvenidos a su programa Te Invito un Café. ¡Despierta y comienza a amarte! Hoy viernes les traigo un tema bien padre que se llama Cada oveja con su pareja. Si por ahí andas buscando novio o novia, o a lo mejor ya tienes tu pareja, pues este tema es muy interesante para ti. No sé si por ahí te han dicho que se parecen mucho físicamente, que de pronto hasta dicen achis como que parecen hermanos o a lo mejor estás por ahí eligiendo a tu pareja y no sabes bien a cuál elegir. Bueno, pues entonces quédate porque este tema te va a interesar muchísimo. Es a base de muchos datos científicos, de muchas investigaciones científicas que han hecho de cómo es que nosotros elegimos a nuestra pareja y por qué. No siempre son las parejas disparejas, como cuando vemos un alto y una chaparrita, o un gordo y una flaca. No siempre es así. De hecho, eso suele ser muy extraño. Realmente escogemos a nuestra pareja como si fuera algo muy similar a nosotros y de eso te voy a platicar. Así que córrele, ve por tu tacita de café para que te sientes cómodo esta tarde noche conmigo y escuches este tema que traigo para ti. Bueno, pues bienvenidos a su espacio. Te invito a un café y vamos a arrancarnos con este tema. Cada oveja con su pareja. Quizá no te des cuenta, pero si miras bien a los ojos a tu pareja o pones atención en alguna foto que tengan de ambos, te vas a dar cuenta que son muy similares en muchas cosas y quizá físicamente. Los investigadores saben que los seres humanos elegimos a las personas que se nos parecen físicamente, que se nos parecen también en los gustos, en la complexión, en el tipo de, a lo mejor de gustos, en el color de piel, en muchas cosas los elegimos similares a nosotros. ¿Y por qué? Porque es común que elijamos a nuestra pareja con un rostro muy similar al nuestro. Es porque, de hecho, inconscientemente, cuando tú ves un rostro que te es familiar, te sientes más cómodo, como más en confianza. Y entonces es por eso que sea muy probable que tu pareja se parezca a ti físicamente, quizá en los rasgos del físico, en los rasgos de la cara, quizá en el color de piel, en la forma de ser, si es extrovertido o introvertido. Y pues, bueno, así es como elegimos a nuestra pareja. Pero, ¿sabes? Esto es bueno. Es bueno que tengamos muchas cosas similares, porque, de hecho, la investigación dice que entre más similitudes tengamos con nuestra pareja, es más probable que sea un matrimonio o una relación por muchísimo más tiempo, más duradera, más larga. ¿Por qué? Porque tenemos más cosas en común. Y bueno, aquí habla esta investigación del emparejamiento selectivo positivo. ¿De qué trata el emparejamiento selectivo positivo? Precisamente, el elegir a la pareja en base a estos rasgos es un emparejamiento, quiere decir que se parece la pareja a nosotros, por eso dice emparejamiento selectivo, porque nosotros lo seleccionamos de esa forma, y positivo, porque es para bien. De hecho, aquí dice que es muy común que encontremos pareja tras pareja, pero siempre con los rasgos muy parecidos o muy idénticos. No sé si te ha pasado a lo mejor que todos tus novios se parecen en algo o tienen algo parecido. A mí, en mi caso, me está pasando lo contrario. La verdad es que ahora los estoy como que eligiendo o siendo más selectiva en cosas o cuestiones que antes jamás por aquí me pasaron. Por ejemplo, yo antes me fijaba mucho en la edad, desde que era adolescente. No me permitía como que tener un novio mayor que yo. Yo decía, no, ¿cómo va a ser más grande que yo? Tiene que ser de mi edad. Y de hecho, pues, mi exesposo era de mi misma generación, de mi misma edad. Y ahora me pasa que quiero que sean más grandes, porque según yo, pues, así van a tener mayor madurez, mejores decisiones. Según yo, porque me ha tocado conocer a unos que son mayores y que todavía traen muchos miedos por ahí o muchas cosas que no les permite como que, pues, hacer lanzarse, ¿no? Tomar sus decisiones, aventurarse. Entonces, por eso te digo el según yo. Pero sí, algo estoy viendo ahorita que, por ejemplo, mi expareja, analizando este tema y acordándome yo de mi expareja, sí tenía muchas similitudes conmigo. De hecho, hasta me llegaron a comentar, no son hermanos, se parecen mucho. Y sí, viéndonos en una foto que tengo a la edad de 15 años, porque empezamos a ser novios muy chicos, me veo y me doy cuenta que tengo muchas similitudes con él. El color de piel, como que la forma de la cara también nos parecemos quizá un poco. Yo era muy seria, muy reservada, pues él también. Y entonces, es así como me cayó el 20 con este tema y dije, sí, es cierto. Elegimos a la pareja que sean muy parecidos a nosotros. Y bueno, un tema aquí común es, me gusta la vecina. ¿Por qué te gusta la vecina? Bueno, así le pusimos a este subtítulo de cada oveja con su pareja, porque una cosa, un factor muy importante es la geografía. Elegimos a personas que están cerca de nuestro entorno, que van a la misma iglesia que nosotros, o que los conocemos en el colegio, o que son nuestros vecinos. ¿Cuántos? Por ejemplo, en el caso de mis padres, ellos casi prácticamente eran vecinos de colonias que vivían muy cerca. Y se conocieron en la parada del camión. Entonces, hay muchas parejas que ahí quedan, porque los conocen en su vecindario, en su círculo social, ¿verdad? Y bueno, este es un factor importante. Otro es tan guapo como yo. Si tú te consideras una persona guapa, atractiva, es muy probable que te busques a uno guapo y a uno atractivo. Hay raras ocasiones en que vemos a parejas disparejas, donde ves a una chava súper bonita, bien guapa, y un chavo a lo mejor no muy agraciado, no muy bello, ¿no? O al revés, un chavo que parece un modelo acá, todo bien guapo, y la chava, pues, no, ¿verdad? No es tan bonita, o por más que se arregle, no, no luce mucho, necesita como que más cambio todavía. Entonces, eso es muy, muy raro, la verdad, que veamos así parejas disparejas. Dicen aquí los investigadores que lo más común es que si es acá, por ejemplo, un puertote, uno que va al gym, se busque a una chava también acá de muy buen cuerpo, muy bonita. Si es uno que está ahí más o menos, ¿verdad? Ni tan feo ni tan guapo, pues ande con una que está ahí más o menos también de los de en medio. Y si es uno que está a lo mejor más fellito, digámoslo así, pues ande con una más fellita. Entonces, aquí por eso habla de que tan guapo como yo. Entonces, quiere decir que es muy común, según la investigación que han hecho estos doctores, de los que me estoy basando, que serían muchos por mencionar, por eso los estoy omitiendo, que elijamos a alguien tan atractivo o tan parecido a nosotros. Hay un fenómeno llamado seguro de fidelidad. En la cuestión de relaciones tenemos este, digamos, este tipo de seguro que se llama seguro de fidelidad. ¿De qué habla? Se refiere a que elegimos a parejas cuyo nivel de atractivo físico es más o menos el mismo que el nuestro, porque de esa manera tratamos de asegurarnos de que no nos engañen. Este seguro de fidelidad, ellos así lo definen, dicen, bueno, pues si yo estoy guapo y está guapa, pues no me va a engañar porque hacemos buen match. Si yo estoy fellito y está fellita, pues tampoco me va a engañar, porque pues ahí estamos quedando los dos. Fíjate que yo había escuchado este seguro de fidelidad al revés y de hecho me tocó conocer un caso. Por ejemplo, no hablando de que si está guapo, que si está fea, no. Hablando de la inseguridad. Esta era una chica que quizá tenía muchas inseguridades y ella, ¿sabes quién fue su novio? Una persona que estaba en silla de ruedas, que no podía caminar, que tenía por ahí, pues a lo mejor algunas deficiencias para salir adelante porque su condición física se lo impedía. Y entonces ella de esta manera aseguraba que él le iba a dar su amor siempre o que no le iba a engañar por alguien más porque él necesitaba de ella. Y entonces por eso ella andaba con una persona que estaba en una silla de ruedas para ella ser siempre como que esa ayuda, ¿no? O ese apoyo. De esta manera estaba aplicando aquí su seguro de fidelidad. Bueno, pues otro subtema, el punto número dos es me parezco a ti. Y esto nos dice que el seguro de fidelidad y del emparejamiento selectivo positivo también pueden influir en nuestra elección de complexión de parejas. Complexión de parejas, es decir, si tú eres gordito, vas a elegir a una pareja gordita, ¿verdad? Porque te está diciendo el seguro de fidelidad que se va a quedar contigo porque traen más o menos la misma complexión. Estos son unos estudios que se hicieron en base a diferentes relaciones, diferentes parejas alrededor del mundo. Y aquí en los estudios se muestran que las personas obesas tienden a casarse con otras personas que también son obesas. Y sí, por ahí a mí me ha tocado ver parejas así como que de gorditos y pues así se eligieron. A lo mejor inconscientemente están aplicando este seguro de fidelidad. Los investigadores suponen que algunas parejas engordan al mismo tiempo porque tienen malos hábitos de alimentación y de ejercicio. Malos hábitos y similares. Por eso es que las parejas van engordando al mismo tiempo. De igual manera, creen que las parejas que se mantienen bien fit, bien guapos y así como que en línea, es porque ambos tienen hábitos similares de hacer ejercicio, de comer sanamente. Y pues bueno, de hecho sí ha pasado que ya nada más así como que te casas y ves el antes y el después de las fotografías y hasta te comentan ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó ahora? Tantos kilos sin verte, ¿verdad? Sí les ha tocado ese tipo de comentarios. Y pues bueno, vamos a ponernos a hacer caso a sus comentarios, a aplicarnos. Si por ahí nos vemos nosotros porque a veces no nos damos cuenta, necesitamos que otras personas lo digan o como que abrir los oídos para escuchar otros comentarios y que nos cale un poquito, ¿verdad? A veces la verdad cala, pero es importante para así empezar a cuidarnos, empezar a cuidar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Y pues bueno, si por ahí te dijeron ¿Qué te pasó? ¿Cuántos kilos sin verte? O tú te das cuenta que ya no es igual, que ya las papaditas ya te topan el cuello, que a lo mejor el brazo ya se te ve así bien gordito, pues hay que empezarle a bajar a todo lo que nos hace mal, las harinas, las cocas, todo eso, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que sentirte cómoda con tu cuerpo, con la ropa que te pongas. Y aparte es por salud, porque por ahí podemos decir, ¡ay, yo soy un gordito feliz! Sí, soy un gordito, pero no me falta nada. Pero pues hay que cuidar nuestra salud también, no nada más por la apariencia o por el físico. Bueno, pues aquí el punto número tres es imagen de espejo. Otra relación muy importante que tenemos con la pareja es, muchas personas eligen a parejas que se les parecen en su aspecto físico, ya sea en el color del pelo, en el color de la piel, la forma de los pómulos o del mentón, la forma de la nariz. Dice que es muy común que elijamos a parejas con rasgos similares a los nuestros. Otro tema importante, otro, sí, otro punto importante para elegir la pareja son los valores comunes. Muchas parejas comparten virtudes similares, a lo mejor como el hecho de la generosidad, de la bondad, de ayudar a otros. Por ahí a mí me ha tocado conocer a muchas parejas que a lo mejor se dedican al rescate de los animalitos, de los perritos, de los gatitos. Y resulta que él también y a ella y andan haciendo eso en común, los dos rescatando a los perros ahí por todas partes, ¿verdad? Los perritos abandonados o a lo mejor ayudar a alguna asociación de niños, a lo mejor hacer algún servicio en la iglesia. Y bueno, estos son los valores comunes. La conducta cooperativa puede indicar propensión a otras acciones altruistas, como también cuidar a los hijos y proveer a la familia. Entonces esto es bueno que tengan valores en común porque quiere decir que ambos van a ser, pues, buenos padres o van a tomar esa responsabilidad de cuidar a los hijos. Otras cosas, otro tema importante es atributos compartidos. También elegimos pareja de manera selectiva con base en rasgos de personalidad. Y aquí dice que es muy común que veamos parejas en donde ambos tienen a lo mejor depresión, ansiedad, trastorno de hiperactividad, déficit de atención. Y bueno, es así como elegimos también a nuestra pareja de acuerdo a estos atributos compartidos que podamos formar a lo mejor un equilibrio o un balance. El factor felicidad es otro punto que menciona aquí en esto de cada oveja con su pareja. ¿Y qué nos dice el factor felicidad? Si tienes muchas semejanzas con tu pareja, alégrate porque esto quiere decir que es muy probable que tu relación vaya a durar mucho tiempo o por largos años porque entre más similitudes tengamos, quiere decir que mejor convivencia positiva vamos a tener con esta persona. A que si tenemos este, pues no lo sé, factores diferentes, valores diferentes, quizás a lo mejor hasta pensamientos diferentes, todo esto pues no nos va a ser como que ese match. Entonces es muy importante que conozcamos a nuestra pareja y si aún no tienes por ahí novio o novia, que sepas qué pareja quieres, qué requisitos quieres. No es que te pongas en tus moños, en tu plan. A mí una vez me dijo una amiga, ay no amiga, tú te la pusiste ya bien difícil porque, por ejemplo, yo en mi caso yo no quiero a alguien que fume y que tome porque yo no fumo y yo no tomo. Entonces me decía mi amiga, no, pues no te vas a conseguir a nadie, está cañón así, no te vas a encontrar a nadie que no fume y que no tome. Y no, no es así, o sea, cuando tú estás bien segura de lo que quieres, si quieres que sea guapo, si quieres que sea alto, si quieres que esté barbudo o no barbudo, pelón o no pelón, blanco, moreno, como tú lo quieras. La verdad es que hay un montón de opciones para elegir y si tenemos que estar como que bien definidos. A veces no, no hay por qué decir, ay pues me conformo con esto, yo me conformo con esto porque pues no hay de otra. No, hay, hay cosas importantes, todo es importante en general, no solamente el físico, o sea, aquí estamos hablando del físico, de los valores, de la forma de pensar, de la forma de ser de la persona también. Y pues todas esas cosas que sean similares a tus gustos, a lo que tú quieres, va a ayudar a que sea una buena pareja, una buena elección. Y bueno, pues ahorita ya hay muchas aplicaciones para conocer a personas. Anteriormente era como que a lo mejor si nos restringíamos a la zona geográfica, los que conocías en la iglesia en la que ibas, en la escuela, en la universidad y hasta ahí. Pero ahorita ya con el internet podemos conocer a cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Nada más es cuestión de abrirnos un poquito, porque aunque estemos en el 2021, te lo digo yo sinceramente, me había costado trabajo conocer personas por internet. Porque yo decía, ay no, ¿qué estoy haciendo? Si el amor me va a llegar, me va a llegar y no tengo que andarlo ahí buscando, este, va a llegar solito. Pero no, también tenemos que irnos abriendo camino, como que quitar unas piedritas ahí del camino para ir aclarando nuestro sendero, ¿verdad? Y pues digo, si no es el amor, si no es el príncipe azul, pues al menos conociste otra persona. Al menos hiciste otra amistad y conociste otra persona de otra parte del mundo o de aquí mismo, pero que ni de chiste te lo hubieras topado en tu zona porque no vives cerca de ti y pues así. Entonces, también estas apps están padres para que conozcas a más personas. Obviamente siempre con mucho cuidado y con mucho respeto. Hay de todo, o sea, hay de todo, es como si fuera un mar, un océano y te vas a encontrar tiburones que nada más te van a querer comer. Te vas a encontrar a lo mejor por ahí otros pececillos más lindos, más amables. Y pues nosotros tenemos que ser muy selectivas, tanto las mujeres como los hombres. Entonces, no conformarnos porque pues no hay que conformarnos con nada. Si has tu lista de cómo quieres tú a esa persona, yo ya tengo la mía. Y pues la verdad está padre mi lista. Este, me emociona. Me emociona pensar que en algún día llegue esa persona adecuada. Claro, no va a llegar así como que a tu puerta. Hola Zulema, ya llegué. Tú eres el chico que estás describiendo en tus pensamientos. Pues no, hay que empezar a conocer a personas, a tratar, ¿verdad? Y a la primera que haya algo que no te gusta, pues lo que te puedo decir es que las personas difícilmente van a cambiar. Yo antes vivía en una ilusión en la que pensaba que todo era color de rosa y luchando por el amor y luchando iba a cambiar esa persona. Pero no es así, no es así. Y pues bueno, entonces ya tenemos cada oveja con su pareja. ¿Y tú? ¿Cuál es tu oveja? ¿Ya tienes la tuya? Yo ando en busca de la mía, de hecho. Bueno, pues les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Te Invito a un Café. Instagram y TikTok, Te Invito a un Café, guión bajo Zule. Y en todas las plataformas para lo que son podcasts, como Te Invito a un Café, va mi Zule Muñoz. Y les tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Pues que ya tenemos Blogger. Para que nos sigan en Blogger, voy a estar subiendo ahí blogs, mis historias, cosas que quiero compartir con ustedes. Búsquenme en esta plataforma de Blogger. Por aquí como quiera va a estar apareciendo el cintillo. Y pues ahí estoy como Te Invito a un Café, va mi Zule Muñoz. De tarea para este fin de semana, les voy a encargar lo siguiente. Número uno, hacer tu lista de qué cosas quieres tú encontrar en una pareja. Y enfocarte en esas cosas. Número dos, salir a buscar pareja. Recuerda que no va a llegar tu príncipe azul o tu princesa a la puerta y a tocarte decirte aquí estoy, ya llegué. No, hay que salir y abrirnos el camino y conocer a nuevas personas. Hoy en día hay muchísimas herramientas para conocer gente. No te quedes nada más en tu círculo social, en tu comunidad, ahí en tu colonia. No, vamos a usar el internet también, vamos a hacer amigos con los amigos de los amigos y así a ir abriendo nuestro círculo social, ¿verdad? Que al final como quiera es amistad. Si no se logra nada, recuerda que es amistad, tampoco es como que ir súper desesperado. Y pues número tres, tener fe en que el amor va a llegar, el amor verdadero, así como esa fe que yo tengo, ¿verdad? Que la verdad sigo teniendo muchísima fe en esto del amor y pues espero a mi príncipe azul, guapo, responsable, honesto, trabajador, emprendedor, pero sobre todo guapo, guapo. Sí lo quiero guapo. Entonces, bueno, pues vamos a buscar pareja. Arrivederci, los quiero muchísimo. Solo quiero conocerte Si demuestras Si demuestros Continuamos Un portuję Un porteb